Se cerraron sus ojos a ellos y murieron allí los sueños y las ganas de seguir viviendo sin tener la juventud Y la casa quedó vacía y en silencio quedó mi vida y me fui llevando en mi equipaje los recuerdos para paz Si tan solo Dios escuchara este ruego y me consiguiera todo Mi último deseo para esta Navidad Me gustaría bailar con ella, mi gran amor, mi vida entera Mi caminar juntos te va siempre Y cuando llegue la noche buena La vieja casa de su cara de fiesta Y bailaré con mi compañera Y será una noche perfecta Voy a decirle cuando la quiero Voy a gritar que por el cabrero Y que por esta silla tocando La canción de los enamorados Y bailar, bailar Y bailar, bailar Y bailar, bailar con ella y bailar, bailar con ella. ¡Gracias!